Cada pasión ya no manda el corazón Y este amor de ti cambió sin una lágrima Que no puedes comer y que tengas mucha suerte Aguante, esto puede suceder Pero piensa bien que al final ya harán lo mismo Pero piensa bien con las cosas del amor y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!